Hola, buenos días, o buenas noches, o buenas tardes. Ay, a veces como tengo esta voz de barítono. Bueno, hoy iba a dar un truque del almenduque. Cómo limpiar la plata, sobre todo la plata vieja, con vinagre. Bueno, yo tengo unas piezas pequeñitas, en miniatura. Como podéis ver, pues, son muy bien plata, pero es una plata vieja. Así que la mejor manera, para no tener que frotar y frotar, es llenar los vasos llenos de vinagre. Vinagre del corriente. Así que yo meto lo que es la piececita. También lo podéis hacer con pulseritas, pues con lo que os apetezca. Pero en este caso, lo que yo utilizo son dos objetos decorativos, que cuestan muchísimo de limpiar, y son muy manuales. Esta es la fuente de canaletas de Barcelona. Por cierto, es súper antigua. Y, para que no se me estropee el mármol en el que va enmarcada, la meto bastante honda. Fijaros cómo me ha quedado de bonito y de brillante, una vez que los he frotado con un trapo. Así que, ponedlo en práctica, chicos. Un besito enorme. Brillito, brillito. Brillito, brillito, brillito. Gracias por ver el video.